de la ciudad de la ciudad de Alfredo Sade le propone a Bello Castro que es hora de cambiar gabinete denuncian que vieja casa en el aire de los fundadores fue convertida en galpón para gallina confirma presencia del ministro de salud mañana en Valledupar alcalde de Valledupar se reúne con gremios para asentar las bases de la reactivación económica abierta las inscripciones para cursos virtuales totalmente gratis en la escuela de música Leonardo Gómez en zona rural del municipio de la gloria encuentran a dos jóvenes degollados en el sur del cesar capturan a dos hombres que transportaban dos mil dosis de marihuana en quiriguaná una mujer cabeza de hogar cumplió su sueño de tener una vivienda digna realiza en mantenimiento al complejo de tenis de Valledupar se disputó la quinta etapa del tour de francia adán jace es el nuevo líder este jueves regresa a la montaña somos rta noticias la respuesta hola qué tal buenas noches bienvenidos a las informaciones en rta noticias hay noticias que tienen que ver con los positivos de coronavirus en el consejo de valledupar dos miembros de esa corporación están recluidos en centros asistenciales de esta capital el que está más complicado es ronald castillejo el segundo vicepresidente de la corporación aquí están los detalles de esta noticia a todos bienvenidos el segundo vicepresidente del consejo de valledupar ronald castillejo se encuentra internado en una unidad de cuidados intensivos de una clínica de valledupar por dar positivo para coronavirus y nuestro compañero y amigo ronald castillejo se encuentra en la usi está en un estado crítico según el conocimiento y la información que nos dieron los médicos la información fue confirmada rta noticias por el presidente del consejo municipal luis fernando quintero quien pidió cadena de oración por la pronta recuperación de su compañero de corporación y pidiéndole a todos los amigos los compañeros a todos hagamos una oración para que nuestro compañero ronald salga adelante en esta situación que está viviendo castillejo está hace 10 días hospitalizado y el domingo fue internado en una unidad de cuidados intensivos a raíz de la situación crítica que presenta en su estado de salud tiene ya 10 días de estar en la clínica estaba en usa intermedia y pasó desde el domingo a cuidados intensivos otro concejal que se encuentra hospitalizado es el conservador wilmer hinojosa quien está recluido en un centro asistencial también con positivo para coronavirus si hay otro concejal en nuestro querido amigo y colega wilmer hinojosa que también está con kobe 19 está haciendo un tratamiento pero va mejorando va muy bien quintero le envió un mensaje de solidaridad a la familia castillejo y pidió cadena de oración por su pronta recuperación el ministro de salud fernando ruiz gómez llega mañana aquí a la capital del cesar a valladupar a reunirse con las autoridades de salud esta noticia la tiene a esta hora eduardo retamoso a quien le doy la muy buenas noches eduardo bienvenido waldo que tal muy buenas noches un saludo para usted y para todos nuestros televidentes como usted bien lo manifiesta en el día de mañana estará en la capital del cesar el ministro de salud muchos temas por tocar con los gobernantes de turno el gobernador y también el alcalde de esta ciudad fernando ruiz gómez el ministro de salud de colombia llegará a valladupar este 3 de septiembre para reunirse con las autoridades de salud del departamento y evaluar la situación de la pandemia del coronavirus en la región ruiz gómez llegará después del mediodía y se reunirá en horas de la tarde del jueves y en horas de la mañana del viernes con los funcionarios de la gobernación y de las alcaldías del cesar el alto funcionario almorzarán el palacio departamental alfonso lópez posteriormente realizará visitas en el hospital rosario bumerejo de lópez y a los auditorios paisaje de sol y crispín villazón que fueron adecuados para atención de pacientes covid desde valladupar el ministro participará en el programa institucional del presidente de la república a las 6 de la tarde el viernes liderará una reunión general y después del mediodía partirá hacia bogotá el alcalde mello castro salió de su situación de coronavirus positivo y ha comenzado a laborar en la administración municipal ha dicho que en estos días reforzarán las medidas para garantizar que valladupar pueda superar rápidamente el pico de la pandemia el alcalde mello castro gonzález dio a conocer a través de sus redes sociales que ya superó la kobe 19 y está retomando sus actividades administrativas el mandatario municipal aseguró que luego de cumplir el aislamiento en casa se realizó nuevas pruebas las cuales han arrojado un resultado negativo afirma castro gonzález que está plenamente recuperado y con toda la disposición para seguir trabajando para nuestra ciudad seguimos con el mismo compromiso retomando las actividades y supervisando el comportamiento de valladupar en este mes vital frente a la batalla contra la pandemia dijo en su publicación pidió a los ciudadanos extremar las medidas ahora cuando nos acercamos al pico de contagios por lo que los invitó a quedarse en casa y estar unidos caminando hacia el objetivo de superar este momento finalmente informó que ha estado reunido con epidemiólogos de la ciudad para tener una visión clara de la pandemia en valladupar y entregar un informe completo al ministro de salud que llega este 3 de septiembre a la capital del cesar ya tengo conexión con la residencia de andrea rodríguez quien está con nosotros para hablarnos de un hecho positivo muy hermoso además una gestión realizada por habitantes de chiriguaná y además por miembros de la policía nacional como es el detalle andrea buenas noches muy buenas noches para mí es un gusto estar de nuevo en la pantalla de rta noticias para contarles que la solidaridad de los cesarenses es inmensa así que he mostrado al entregarle una vivienda digna a una señora humilde de chiriguaná con el apoyo de la policía nacional eduardo retamoso nos cuenta la historia el sueño de tener una vivienda digna se le hizo realidad a onilda pérez martínez ella junto a sus tres hijos residían en una propiedad ubicada en el barrio la paz la cual en época de invierno sufría los estragos de la lluvia ya que el techo y las paredes se encontraban en deplorables condiciones el pasado domingo luego de muchos esfuerzos sacrificios y colaboración de la comunidad onilda y sus hijos recibieron la vivienda soñada que dios los bendiga a todos a todos ustedes esta labor social estuvo liderada por el teniente germán torres delgado comandante de la estación de policía de chiriguaná el saber que esta familia va a poder dormir tranquila sin la zozobra de que le vaya a caer la lluvia en el momento que llueva o el temor de que le vaya a caer la casa encima es un motivo de felicidad para todos onilda pérez martínez es una madre cabeza de hogar que lucha cada día por sacar adelante a sus tres hijos dos niños y una niña laborando en oficio varios en el municipio de chiriguaná hoy gracias al corazón solidario de muchas personas puede gozar de una vivienda digna dos jóvenes fueron encontrados torturados y degollados en zona rural del municipio de la gloria cesar las autoridades judiciales del sur del cesar realizaron la mañana de este miércoles 2 de septiembre el levantamiento de dos cadáveres encontrados por la comunidad en un tramo de la línea férrea en cercanías del sector conocido como mata redondo a un kilómetro de la vía que comunica con la vereda la cuchara de acuerdo con información oficial las dos personas fueron torturadas y degolladas y luego arrojadas en la parte baja de la línea férrea del tren hasta donde fueron las autoridades a realizar el levantamiento de los dos cadáveres las víctimas fueron identificadas como luis eduardo torres villamizar de 17 años y alfonso garay amarís vecinos del lugar donde fueron hallados los cuerpos sin vida de los dos jóvenes precisaron que los hoy oxysos al parecer eran oriundos del municipio de la gloria cesar en estos días se conoció a través de redes sociales que rolando ocho adornó un lote que tenía en valencia de jesús a unos invasores luego de que fue allí a realizar el desalojo de estas personas pero encontró que estaban en una situación bastante complicada y decidió cederles este lote ellos en agradecimiento le colocaron el nombre de barrio r8 al consultar a rolando ochoa sobre este hecho dijo que no quería pronunciarse sobre esta situación un hombre bastante reservado así es la política un grupo de trabajadores del hospital rosario pumarejo de lópez anunció a rta noticias que este jueves realizarán una gran protesta en la cara del ministro de salud fernando ruiz gómez para exigir el pago de sus salarios y el reintegro a sus labores los ex trabajadores aseguran que el ministro tendrá que escucharlos o escucharlos de alguna manera a raíz de la visita del ministro de salud fernando ruiz a valladupar está circulando un boletín de prensa que dice que la llegada del alto funcionario a la capital del cesar se debe gracias a la gestión del representante el oichichi quintero el senador didier lobo así como de los diputados ricardo quintín quintero baute y claudia margarita zuleta será que quieren ganar votos con el ministro todavía no estamos en campaña o si el ex gerente del área metropolitana de valladupar alfredo sade bergel le pidió al alcalde mello castro gonzález que genere un remesón político en su gabinete para que caiga quienes tengan que caer tras los primeros nueve meses de gobierno sade bergel quien es defensor de mello castro aunque muchas veces parece estar en la oposición pidió que se debe conformar un gabinete con las capacidades y estrategias para afrontar la crisis social económica y política que dejará el coronavirus en la ciudad al ser preguntado si quería integrar el gabinete sade bergel dijo que no le interesa estar en el gobierno pero será posible que llegue al palacio municipal en cuerpo ajeno bueno así es la política hemos recibido una denuncia aquí en rta noticias sobre una situación que se registra en una vieja casona ubicada en la calle 23 en la transversal 23 del barrio los fundadores denominada la casa en el aire allí incluso hace muchísimos años aparentemente funcionó un prostíbulo ahora esta casa esta vieja casona ha sido tomada como un galpón para criar pollos y eso está generando complicaciones en los habitantes de esta zona miremos el vídeo en donde nos ha llegado esta denuncia aquí a rta noticias vivo en el barrio los fundadores ya exactamente en la diagonal 16 con 23 muy cerca a la muy reconocida casa en el aire que se encuentra ubicada al lado de la tienda el rey de la 23 los cuartos de esta vivienda los han convertido en galpones de gallina lo que en estos momentos ha representado un problema para todos los vecinos cercanos a esta vivienda aunque se registra allí en el sector de la 23 en la transversal 23 de los fundadores y están pidiendo la intervención de planeación municipal secretaria de salud o secretaría de gobierno hago una pausa para comerciales y enseguida regreso con otras informaciones llega la superquincena de supergiros por cada giro que envíes o recibas tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que supergiros se tiene para ti intenta con supergiros pagar en la tienda pagar servicios que realicen sus envíos y transferencias con supergiros para que giros cuando hay supergiros para que giros cuando hay supergiros aplica condiciones y restricciones colaborador autorizado vigilado mintic ahora en valledupar drogas la receta más cerca de usted invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en drogas la receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio por lo tanto son más económicos los invita emilianito zuleta en drogas la receta mi droguería de confianza drogas la receta la que más barato vende compruébelo estimado empresario recibo un afectuoso saludo de la cámara de comercio de vallupar todavía hay tiempo para renovar tu registro mercantil corre y hazlo ya seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa para esto electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co además puedes descargar la aplicación móvil electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos cuidémonos quédate en casa electricaribe somos todos y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 La empresa Supergiros Apuestas Unidas hizo entrega este 2 de septiembre de otras superquincenas para quienes utilizaron el servicio de envío y recibo de giros durante la última quincena de agosto. Y agradecido por Dios, primero que todo, dándole las gracias y a Supergiros por verme sorprendido de esta manera. Me cogió ayer en la mañana así y me estremeció. Pues enviando giros constantemente. Sentí alegría porque era una plata con la que no contaba. Los felices ganadores dijeron que los 500 mil pesos entregados a cada uno les permite solucionar necesidades básicas de su hogar. Pues primero que todo, comprarle cosas que necesitan mis hijos. Bueno, esta platica me sirve a mí para muchas cosas porque uno que hay que pagar el arriendo y dos para el sustento diario desde un mercado. Jimmy Niño, vocero de Supergiros Apuestas Unidas, dijo a RTA Noticias que la empresa busca con esta campaña ayudar a las familias cesarenses a solucionar un poco la escasez de dinero por la pandemia. Nosotros tenemos presente que es una situación difícil que estamos pasando ahorita todos y que más que pronto nosotros le podamos ayudar a todos nuestros usuarios y a los felices ganadores con un bono de 500 mil pesos. Los clientes de Supergiros Apuestas Unidas aún pueden seguir participando para ganar la Superquincena de septiembre. Nos queda el último sorteo que se realizará el 15 de septiembre y esperamos que todos nuestros clientes y usuarios sigan utilizando la red de Supergiros. Las personas interesadas en participar y ganar la Superquincena solo deben enviar o recibir giros por Supergiros. Cuando se movilizaban en carreteras del sur del departamento del Cesar, dos hombres fueron capturados transportando marihuana. La Policía de Tránsito y Transporte logró en las últimas horas la captura de dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta transportando 2.000 dosis de marihuana en la vía que comunica a San Alberto con La Mata en el sur del Cesar. En el kilómetro 69, vía que conduce de San Alberto a La Mata, logra la captura de dos sujetos, los cuales se trasladaban en una motocicleta color negro. En este procedimiento fueron detenidos en flagrancia George Felizola, de 23 años, y Oliver Rangel, de 18, quienes se movilizaban en una motocicleta de placas NIW-09E marca Bayad línea Boxer CT100 color negro modelo 2018. Al momento de registrarse, el vehículo se encuentran 2.000 dosis de marihuana. Los dos hombres detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía en turno Uri de Aguachica por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Según datos entregados por la Policía, en lo corrido del año 2020, se han capturado 371 personas en el Cesar por el delito de tráfico de estupefacientes. Rita Fernández Padilla es una leyenda de la música vallenata. Hoy nos presenta su nuevo sencillo Sin Dejar Una Huella. La compositora, acordeonera, pianista y presidenta de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Psycho, Rita Fernández Padilla, lanzará su nuevo sencillo Sin Dejar Una Huella. Mis sentidas canciones, como huellas dejé. Sin dejar una huella, es la manera como yo muestro, cómo se borra todo cuando una persona pasa por la vida sin dejar una huella. Esta canción estará disponible en YouTube a partir del próximo viernes 4 de septiembre, para que los amantes del buen vallenato disfruten de esta hermosa melodía. Las estrellas del cielo, reflejando el camino. También en esa canción presento la manera como el ser humano se eterniza, se inmortaliza cuando deja huellas hermosas que son eternas. Es de señalar que esta canción fue premiada en el concurso de compositores en San Juan del Cesar, ocupando el primer puesto, en la cual se evidencia la creatividad y alto nivel poético que refleja Fernández Padilla en sus canciones. La compositora oriunda de Santa Marta, pero declarada hija adoptiva de Valledupar, es considerada la representante más grande del género femenino en la música vallenata. El viernes 4 de septiembre estarán escuchando ustedes de mi nueva producción musical, El Sencillo, sin dejar una huella. Entre sus composiciones más emblemáticas, se destaca la creación del himno de Valledupar, así como Romance de San Andrés, Amor y Pena, El Son del Tren, Reflejos de Amor, Las Universitarias y Sombra Perdida, entre otras. El poeta y escritor José Atuesta Amindiola compuso y escribió unas décimas para los docentes que han perdido su vida en medio de esta pandemia. El magisterio de luto en Valledupar, el magisterio afligido, la tristeza está en galope. Ahora se marchó Juan López, un profesor muy querido. Tantos amigos se han ido del gremio de la academia por esta feroz pandemia que nos tiene acorralado. El mundo vive asustado por esta extensa viremia, la penumbra en el alborro de una mañana de agosto. El pecho se pone angosto por el peso de un dolor. Adiós, dijo el profesor de preclara intrigencia, sendero de la conciencia con su esplendente rastro. Orlando Cantillo Castro, defensor de la docencia. La profesora Rosario, recordada Chayo Acuña. El espejo de su luna ahora se ve solitario. Nuestro abrazo solidario a su familia querida. Ella dedicó su vida a la luz de la docencia. El ispecán y el prudencia, maestra reconocida. Un cantor triste navega en silencio su requinto. Porque se fue Jaime Pinto y José Alfredo Banegas. Dos honorables colegas en la DIP del Magisterio. Entregados con criterios en el arte de enseñar. Se los llevó a perdoctar la muerte con su misterio. Continúa el Tour de Francia, la competición ciclística más importante del mundo. Y en estos momentos, disputadas cinco etapas, cuatro colombianos hacen parte del top 10 en la clasificación general. Vamos a una pausa de comerciales y ya retornamos con más información. Estimado empresario, recibo un afectuoso saludo de la Cámara de Comercio de Bayupal. Todavía hay tiempo para renovar tu registro mercantil. Corre y hazlo ya. Cambiamos por ti para cumplir tus sueños. Estudia desde casa y prepárate para el futuro. Instecom. Matrículas abiertas. Informes en 320-598-3578. Instecom. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta. Más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta. Por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta. Mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. Compruébelo. En el día de hoy se están liberando dos boas constrictor, las cuales fueron rescatadas por la policía ambiental, una en el barrio La Victoria y la otra en el Hotel El Bosque, en la ciudad de Valledupar, liberadas hoy en una reserva natural del departamento del Cesar. El mensaje que Corpo Cesar le deja a la ciudadanía es que respetemos a la fauna silvestre, ya que ésta cumple una función biológica en su hábitat natural. Dicha función repercute en beneficio de los seres humanos. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, unidad de cuidados intensivos polivalente, urgencias 24 horas, hospitalización, ortopedia y traumatología, cirugía plástica reconstructiva, imaginología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente, nuestra clínica también. Llega la superquincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Intenta con Supergiros, pagar en la tienda, pagar servicios. Que realicen sus envíos y transferencias con Supergiros. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado MinTIC. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Cayenas. El nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carbajal y Soto. Olímpica Estéreo. La emisora más escuchada de Colombia. En Becerril estamos en el canal 4. RTA Noticias es la respuesta. El alcalde Melo Castro González se ha estado reuniendo con diferentes sectores de la economía local con el fin de comenzar a mirar la posibilidad de abrir, de reaperturar los sectores económicos a partir del próximo 16 de septiembre. La reactivación económica en Valledupar se realizará después de superar el pico de la pandemia causada por la COVID-19. Así lo ratificó el alcalde Melo Castro en una reunión con el gremio de comerciantes. El mandatario se reunió virtualmente durante dos días con los representantes de los gremios de Valledupar como Cámara de Comercio, Fenalco, Hoteles, Centros Comerciales y Restaurantes para sentar las bases de lo que será la reactivación que se aspira para finales de este mes. Con la dirección del señor alcalde Melo Castro hemos sostenido múltiples reuniones con diferentes sectores de la economía con el objetivo claro de ir debatiendo con estos sectores cómo estaría preparada Valledupar para una reapertura de la economía inteligente. Durante los encuentros, Castro González acotó que es necesario que los sectores tengan un férreo compromiso con los protocolos de bioseguridad, el cuidado de empleados y usuarios y trabajar de manera articulada y en unión. En las reuniones también participaron representantes de bares, moteles, mercabastos, mercaupar, comerciantes del centro de Valledupar y la Galería Popular del Cesar. Cada sector brindó su concepto y se comprometió al trabajar para lograr una reactivación económica sólida. La mañana de este miércoles en el Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Valledupar a través de Facebook Live en vivo se desarrolló el lanzamiento de las Escuelas de Formación Deportiva 2020. Con una cobertura para 12.000 niños del municipio de Valledupar se realizará la Escuela Integral Iniciación y Formación Deportiva. Busca favorecer a todos aquellos niños que no se encuentran vinculados a ningún club deportivo, a ninguna escuela, sino que no aquellos niños que no tienen la posibilidad de hacer parte de estas iniciativas de formación e iniciación deportiva. Este programa busca incentivar de manera virtual la práctica del deporte en todas sus manifestaciones. En la Escuela de Formación Deportiva estarán disponibles las disciplinas de fútbol, voleibol, baloncesto, fútbol sala y atletismo. La cual, por la pandemia en la que nos encontramos, queremos llevárselo a la casa de forma virtual a través de nuestra plataforma y con docentes cualificados, los cuales están preparados en cada una de las disciplinas deportivas. El lanzamiento de estas fútbol se desarrolló de manera virtual este miércoles 2 de septiembre. Además de lo deportivo, buscamos la formación del talento humano de estos niños como personas. La iniciativa institucional pretende además brindar espacios de recreación y aprovechamiento del tiempo libre a niños entre 5 y 12 años de edad de los estratos 0, 1, 2 y 3 en una disciplina específica. Terminamos esta emisión de RTA Noticias. Gracias a Eduardo que ha estado hoy con nosotros aquí en los estudios de RTA Noticias y a Andrea quien está desde su residencia informando para nuestro noticiero. A todos ustedes, muchísimas gracias por la sintonía. Estamos en todas, pero en todas las plataformas digitales. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.